El Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región de la Ciudad Brasileña de Porto Alegre ratificó el miércoles la condena contra el expresidente Luis Inacio Lula da Silva por delitos de corrupción. El magistrado Leandro Pausen, segundo de los tres jueces en exponer su voto, consideró que Lula se había beneficiado de la trama de corrupción que se organizó en la estatal Petrobras. En concreto, al recibir un apartamento de la constructora OAS en el litoral de Sao Paulo a cambio de favores políticos. El año pasado, el magistrado Sergio Moro condenó a Lula a nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero. El expresidente recurrió entonces al tribunal encargado de analizar apelaciones y recursos judiciales. En segunda instancia, sin embargo, los tres miembros de la Sala Octava del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región concluyeron que Lula era culpable de los cargos que se le imputaban e incluso pidieron que se le base su condena a 12 años de prisión. Con esta decisión judicial, peligra la candidatura de Lula a las elecciones generales de octubre. CGTN en Español CGTN en Español